Capítulo 454 El anciano, que arrojó el polvo al aire, decidió creerle a la cabeza de los ancianos. Tiene la nariz más afilada de todos nosotros. Estoy seguro de que habría detectado la presencia de un gran maestro si hubiera uno. Los cuatro ancianos cayeron en pensamientos profundos. ¿Y si no es un artista marcial? ¿Y si es un mago como nosotros? Los ojos del mismo anciano se iluminaron. Es imposible. Los magos no podrían combatir como ese joven sin importar cuán poderosos sean. Confiamos en la hechicería. ¿Crees que podemos luchar contra los grandes maestros de la energía interna y derribarlos físicamente? El jefe de los ancianos descartó su análisis. Una vez más, los ancianos fruncieron el ceño y se quedaron callados, ya que no sabían qué hacer a continuación. El jefe de los ancianos levantó la mano en el aire y dijo. Informemos lo que vimos al señor Quesada. Jaime no es una persona fácil de tratar, así que tenemos que empezar a planificar. Los otros tres ancianos asintieron y desaparecieron en el aire. Nadie sabía que habían visitado el pueblo esa noche. Dorian llegó temprano al día siguiente y esperó a Jaime. Después de recordarle a Josefina algunos asuntos, Jaime comenzó su viaje con Dorian. El viaje al monte Jicoria sólo sería corto, ya que sólo querían explorar el área durante un par de días. Por lo tanto, viajaron ligeros. Pero cuando estaban a punto de partir, sonó el teléfono de Jaime. Al darse cuenta de que era una llamada de su madre, respondió de inmediato. —Sí, mamá. Se alegró de oír su voz. De hecho, se sintió mal por no llamar a sus padres en los últimos días. Elena también estaba encantada de hablar con Jaime. —¿Estás ocupado? Ingrid se casa en un par de días. ¿Tienes tiempo de volver a casa? Ingrid se va a casar. Jaime fue tomado por sorpresa. Pero todavía es tan joven. Ingrid ya no es joven. Ya tiene 19 años y dejó la escuela. Dijo Elena. Su respuesta dejó a Jaime sin palabras. Ese era el ejemplo típico de la vida en el pueblo. Los niños, en especial las niñas, que dejaran de ir a la escuela se arreglarían para casarse. —Mamá, yo. Jaime no sabía cómo decirle a Elena que no tenía tiempo de irse a casa porque estaba a punto de partir hacia Monte Jicoria. Al notar su vacilación, suspiró. —Todo está bien. Le diré a Sara que estás ocupado. No te preocupes. La voz de Elena se desvaneció. Eventualmente permaneció en silencio, pero no terminó la llamada. Jaime podía sentir la decepción en la voz de su madre. Desde que estuvo tras las rejas, su padre había perdido su trabajo y su familia tenía que ganarse la vida a duras penas. Los aldeanos también habían comenzado a hablar mal de sus familiares a sus espaldas. Elena era una persona testaruda que solía tener una amplia conexión. Sin embargo, las cosas se vinieron abajo. Incluso sus parientes la evitaban. La razón por la que llamó a Jaime fue para pedirle que asistiera a la boda de Ingrid para poder mostrar su logro a todos los invitados. Aunque Elena no tenía idea de lo que estaba haciendo, sabía que debía ser un hombre capaz desde que humilló a Benedicto en el hotel y despidió a un oficial. —Está bien, mamá. —Volveré esta noche, así que no te preocupes —prometió Jaime. Elena estaba encantada de escuchar eso. —Bien. Te haré tu plato favorito cuando vuelvas. —Oh, trae de vuelta a Josefina también. —Quiero presentarla a los otros parientes también. —Faime sonrió. Sabía que ella también quería presumir a Josefina ante otros parientes del pueblo. Él asintió y respondió. —Está bien. Hablaré con ella ahora mismo. —De acuerdo. Te veré esta noche. Elena luego terminó la llamada.